Deambulando por el mundo No me encontraba hasta que tú llegaste Te dañaste de mi alma, de mi vida Y ahora no puedo olvidarte Y ahora me encuentro desesperado Porque no sé cómo conquistarte Y puede que suene un poco extraño Pero voy a enamorarte Y puede que suene un poco extraño Pero voy a enamorarte El tiempo me dirá Que te siga queriendo más y más Y solo él sabrá Si tengo la oportunidad para llegarte a más Quiero regalarte mis canciones Y en la noche daré de serenata Quiero darte un beso despacito Y decir que solo tú me encantas Quiero darte flores y chocolate Con sentirte sola en un instante Quiero verte el brillo de la luna Sabes que te amo como ninguna Ey, sabes que te quiero a ti Porque como te quiero Sé que nadie lo hará Quiero regalarte mis canciones Y en la noche daré de serenata Quiero darte un beso despacito Y decir que solo tú me encantas Y con mucho cariño Para la linda La Inagamarra Y este es el sentimiento que le gusta A Diego Aguas y Mario Luis Que vivan mi vallenato ¡Ay, amor! Y te pienso de habitante Como nunca lo había sentido en la vida Tu sonrisa es la culpable De este loco muer que ahora me domina Algo tan lindo que estoy sintiendo Sería pecado ocultar lo nuestro Nunca la vida me había pasado Y no hago más que adorarte Nunca la vida me había pasado Y no hago más que adorarte El tiempo me dirá Que te siga queriendo más y más Y solo él sabrá Si tengo la oportunidad para llegar a llamar Quiero regalarte mis canciones Y en la noche daré de serenata Quiero darte un beso despacito Y decir que solo tú me encantas Quiero darte flores y chocolates Con sentirte solo en un instante Quiero darte el brillo de la luna Sabes que te amo como ninguna Ey, sabes que te quiero a ti Porque como te quiero sé que nadie lo hará Quiero regalarte mis canciones Y en la noche daré de serenata Quiero darte un beso despacito Y decir que solo tú me encantas Quiero darte flores y chocolates Con sentirte solo en un instante Quiero darte el brillo de la luna Sabes que te amo como ninguna Para mis amigos Miguel Mier y Javier Mesa Dios me los bendiga Oye la mimposa Baila, baila baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Gracias.